El amor que siento por ti nunca terminará, porque día a día te voy queriendo más final Para que tú fueras cariño, aunque estás lejos, pero nunca me olvides Tú pensarás que sin ti ha sido fácil, tú pensarás que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise morir, no te equivoques, quise morir Y es nuevo calidad, que producción es guaraca, mi señor Debes saber que mucho yo te amaba, debes saber que mucho yo te amaba Pero el destino no se paró, pero el destino no se paró Destino, por aquí te culpo, ¿por qué? ¿por qué me separaste del amor de mi vida? ¿Acaso tú no sabes cuánto lo quise? No hay remedio, no tiene caso seguirlo No hay remedio, no tiene caso seguirlo Fue tantas noches que no dormí 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 Pues trataré de olvidar los recuerdos Pues trataré de olvidar los recuerdos Que muchas veces me hizo llorar, que muchas veces me hizo llorar El cariño grande de Producciones Huaraca, la nueva proyección musical Tú tan lejos, yo tan triste, ay que pena para mí Tú tan lindo, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste, ay que pena para mí Tú tan lindo, yo tan pobre, que desgracia para mí Gracias por ver el video.